Puedo, puedo llenarte de besos, puedo bajarte hasta el cielo Si tú me lo pides, puedo hacerte ver lo invisible Que puedas creer lo increíble, si tú me lo pides Puedo sanar tus heridas, cruzar tus recuerdos toditos mis días Si tú me lo pides, te entrego mi vida Si tú me lo pides, estas palabras no se esvan, se irán al viento Y ser aquel que te entregó el último beso Aquel que vive por llegar ya al corazón Si tú me lo pides Puedes hacer hablar mi silencio Ser el sonido en mis versos Si tú me lo pides Puedes sanar mis heridas Cruzar mis recuerdos toditos mis días Si tú me lo pides Si tú me lo pides Todo lo consigues Si tú me lo pides Estas palabras no se esvan, se irán al viento Y ser aquel que te entregó el último beso Y ser aquel que te entregó el último beso Aquí que vive por llegar ya al corazón Si tú Si la poesía solamente se tratara Te escribiría siempre en cada madrugada Pero esto no es tan solo juego de palabras Aquí va mi amor Si tú me lo pides Estas palabras no se esvan, se irán al viento Y ser aquel que te entregó el último beso Y ser aquel que te entregó el último beso Aquel que vive por llegar ya al corazón Si tú me lo pides 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.